de Confotur, entonces miren, traen todo de fuera, sin impuestos y sin aranceles, el Confotur le da duro, yo no estoy hablando de lo loco, pero también hay algo que deben hacer los ferreteros y es unirse, que creo que lo están haciendo, para comprar en conjunto y ser competitivos porque también es muy caro, deberían de tener un armacén de todos, un armacén de todos, como ahí en Baní, exacto, que cuando un ferretero necesite algo ya tiene, donde buscarlo, no y comprar en conjunto, y otra cosa y alguna cosita, bajarle un chin, bajarle un chin, porque está súper caro, la mayoría de cosas en las terrenas, en relación a otros precios, sobre en Santo Domingo, aquí cuestan hasta un 100%, hasta un 200 y hasta un 300% más, claro, hay algunos precios que se entienden, el transporte, lo caro de la luz y todo lo demás, pero reitero, para poder ustedes recibir compras en mayoría, deben ser competitivos, porque si una gente va a comprar, por decir un ejemplo, 2000 metros de pisos, no estamos hablando de cualquier precio, un peso hace la diferencia, dos pesos hacen la diferencia, pero aquí no son dos pesos, tú consigues cerámica, porcelanato, en Santo Domingo, a 700 pesos por poner un precio más alto, yo lo conseguí más barato, ¿y cuánto cuesta aquí? 1300, 1000, 1500, 2000, 2000, y no hay cerámica, por barata o mala que sea, por debajo de 1000 pesos, mientras que tú vas a una de esas importadoras chinas, y tú consigues a 585, a 600, y yo no estoy hablando del detrimento del comercio, sino a favor del consumidor, y que creo que también los ferreteros deben unirse y empezar a comprar conjuntamente para ser competitivos, y están en eso, ya están unificados, están en eso, si ahora le mandan un VIP, están en eso señores, entonces le hice la pregunta a esta inteligencia artificial de Google que se llama Bart, dice, el mercado inmobiliario en las terrenas ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, impulsado por la creciente popularidad de la región como destino turístico, en el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023, se han aprobado un total de 75 proyectos inmobiliarios en la región, con una inversión total de más de 500 millones de dólares, oigan este número, probablemente no sea real, pero no se aleja de la realidad, reitero, se han aprobado unos 75 proyectos con un total de más de 500 millones de dólares, usted tiene una calculadora para que calcule cuántos son 500 millones de dólares, tenemos una idea del porcentaje de esa inversión, de cuánto le podría costar, de cuánto le podía costar, un millón, no sé, alguien que me diga que no me deje así, cuánto podía recibir de derecho de construcción, de uso de suelo, 500 millones de dólares, no tengo idea. Estos proyectos representan una amplia gama de tipos de propiedades, ya eso lo dije, en el año 2023 ha sido un año de mayor inversión inmobiliaria con 28 proyectos aprobados y una inversión total de 200 millones, lo que habíamos hablado ahorita, entre otros proyectos está Espíritu, Solaterrena, Solarena, Oasis, ya lo repetimos eso, ¿eh? Más de 500 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Deberíamos tener calle de oro y mar de cristal, hay una canción que se dice. Sí, eso dice la Biblia. Aceras, no sé, de otro tipo, arbolado, nosotros deberíamos ser un percar con todo ese dinero que está entrando a las terrenas. No, cuando tú vas a una villa de esa es un percar, o un apartamento. Pero no es lo que pasa. No, no es que ese dinero va al ayuntamiento. ¿Y por qué no llega al ayuntamiento? Esa es lo mismo que tú dices de Confotur. No se paga en los ayuntamientos. Ah. Se aprueba, pero no se paga. Ellos necesitan la permisología de procedimiento, pero ese dinero no entra. Ah, entonces el Confotur también libera el pago de impuestos a uso de suelo. Claro. Pero tú me estás alejando. Sí, hacen la compra de los materiales. ¿Y entonces? Hacen la compra de los materiales, un descuento. ¿Por qué tú crees que...? ¿Y por qué el ayuntamiento no ha objetado eso? No ha tratado de cambiar esa ley. ¿Por qué tú crees que mucha gente se va por la vía de Confotur? Sí, pero el Confotur necesita una aprobación después. Eso es después. Sí. No, el Confotur no viene aprobado desde el inicio. No, no, no. Pero ¿por qué tú crees que la gente se busca? Porque hasta los materiales de construcción que se compra vienen con sus exoneraciones. Entonces tú me estás diciendo a mí que ninguno de esos proyectos que se podrían, porque hay una cosa, los proyectos se acogen a la ley de Confotur, luego, luego de ellos conseguir otros permisos, no es desde el inicio, es un proceso. Entonces lo primero que tú tienes que tener, ¿qué es? Es el permiso del ayuntamiento y si tú me vienes a mí con esta ley, bueno, no, tú me pagas el uso de suelo. Me dice una persona. Tú me pagas el uso de suelo, si no, yo no te voy a aprobar ningún proyecto. Me dice un amigo que todas esas informaciones, tú las solicitaste y que están allá en un foro de... Pero yo no estoy diciendo nada en eso. No, pero no, pero tú no estás diciendo nada. Están allá. Yo he ido varias veces, bueno, a propósito ya renunció, ¿estarán allá todavía? Pero sí, lo todo está allá. Ah, está allá. Sí. Vamos a buscarlo. Tienen que ya se buscó, ya se va a llevar. Para que todos esos dos papeles que tú solicitaste. Ya están allá. Ahí tú vas a tener más información. Más información todavía. Sí. Porque se te van... Sí, pero lo que pasa es que esto no ha sido un problema del alcalde, los regidores también han tenido mucho que ver. Claro. Haciendo reducciones de impuestos, por las bondades de proyectos, quitándole la capacidad de respuesta al municipio, porque cuando un proyecto de unos cien millones tiene que pagar, póngale dos millones de pesos por el uso de suelo, y usted dice que por las bondades del proyecto, por los empleos que va a crear, usted le quita la mitad y solamente paga un millón, no paga nada, pues entonces usted está dejando... No, 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 no. Pero espérate, usted está dejando al ayuntamiento sin capacidad para responder ante la demanda de servicios que ese mismo proyecto va a requerir. Pero no que... Ahí no se puede reducir impuestos. Al contrario, hay que tratar de cobrar lo más que se pueda. Porque es lo que te queda, ayuntamiento. El consejo de regidores... Lo que pasa es que hay cositas que se van por otro lado. El consejo de regidores... Vamos a estar claros. El consejo de regidores no libera ningún proyecto de pago de sus impuestos. Yo tengo prueba de eso. No lo discutan conmigo. No libera. No. A Bluva Terrenal le descontaron un 40%. Puede haber que algún proyecto, puede haber que algún proyecto se tome una consideración. Y me dicen que eso está fuera de la ley. Pero no que le... Reducen impuestos. No que se libera del pago total de los impuestos. El pago no, pero lo reducen. Y no deberían. No deberían. No deberían porque es lo que te queda. Entonces, si tú no te aprovechas de esa emoción de inversión que hay aquí en las terrenas, ¿cuándo te va a aprovechar? Cuando ya no haya tierra para invertir o para usar, tú tienes que vivir de lo que tienes y de tu suelo. Tu suelo tú no lo puedes regalar. Tú no lo puedes regalar porque ya aquí en las terrenas no hay que incentivar la inversión. De hecho, hay que detenerla. Porque otra... Hay que detenerla. Otra cosa para los futuros regidores. La sesión... Ah, ¿ya tú sabes que hay futuros regidores? Claro. Vamos, claro, gracias. ¿Y futuros alcaldes? Porque no, regidores. Ok. ¿El alcalde se queda? Concejales. Porque hay dos regidores que no van en la boleta de los actuales. Ok. Digo, tres, porque Mariano va también. ¿Mariano va? No. Claro. Bueno, hay que esperar. Exacto. No se sabe. Aquí hay unos libros de gente. Hasta alguien no se sabe. La boleta de PRD viene con cinco regidores. Para que vean. Entonces, hay que esperar. Sí, sí, sí. Pero... Hay una normativa municipal, una ordenanza, donde las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias. Porque muchas veces la gente entiende. Y qué bueno que llegó la bonita. ¿De quién? Viene para acá ver el programa, te trae café. ¿Quién? Ah, Yamili. Sí. Ah, pues dile que pase. No vamos a hacer pausa hoy. No, no hay pausa hoy. Hoy no tenemos quien controle. El coronel no tiene quien le escriba. Yamili, venga. Oye, estoy... Dios mío, pero esa... ¿Está peinando? No, esa mujer salió peinada de allá. ¿Eh? Esa mujer salió peinada de allá. Señora, Yamili vino a peinar. ¿Quién digo no? Vino a peinar. No, vino a peinar de allá. Vino a peinar de allá. Entonces, ella no... Según la ordenanza municipal 01-2023, el Ayuntamiento de las Terrenas debe recibir una tasa de uso de suelo del 10% del valor catastral de la propiedad. El valor catastral de una propiedad se determina en función de su ubicación, tamaño y característica. En el 2023, el valor catastral promedio de una propiedad de las Terrenas es de 10 millones de pesos dominicanos. Por lo tanto, el Ayuntamiento de las Terrenas debería recibir una tasa de uso de suelo de un millón de pesos dominicanos por cada propiedad. Sin embargo, en la práctica, el Ayuntamiento de las Terrenas no recauda toda la tasa de uso de suelo a la que tiene derecho. En el 2022, el Ayuntamiento recaudó solo 500 millones de pesos dominicanos por concepto de tasa de uso de suelo, lo que representa el 50% de la tasa que tenía derecho. Si nos lleváramos de la Inteligencia Artificial, saliéramos a buscar presos al Ayuntamiento, pero no es así. Ahí viene la... ¿Eh? Vamos a colocarte aquí, Yamil. Ok, en lo que... Coloca Yamil. Coloca Yamil y yo no lo voy a escuchar. Ah, pues deja que venga alguien más. No lo colocamos. Ok. Ella se puede escuchar. En lo que las bonitas se sientan. Siéntate. Buen día. Buen día. Pregúntale a Yamil que ella maneja todos esos temas. No, pero no vamos a meter a Yamil por ahí. Ah, ok. No, donde ustedes quieran. Yo soy... Yamil habla de todo. Yamil habla de todo. Ah, ok. Siéntela aquí entonces. Muy bien. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sientes ella? En lo que se hace, se... Acomodan la gente. Decirle a... A Loli Seita, porque Ferré, eso sobra un rato. Que ya las águilas cambiaron de manager. Ah. Sí. Está... Ya entra Tony Peña. Tony Peña. Entra hoy. Sí. Están 5-11. Sí. Están abajo. A decirle a Ferré que ya se... Se tranquilice. Señores, tenemos por aquí a nuestra amiga... Yamil y Adam. ¿Qué amiga? La regidora. Y la próxima regidora. ¿O usted tiene algo en contra de eso? ¿De quién? De Yamil y sea regidora. Lo escuché decir los próximos regidores. Los próximos regidores. Ese es de la mía personal. Y por eso yo pregunté a Yamil. Entonces ahí quiso meter a una carta, una corta, una daga. Yo te dije los que no iban a participar. ¿Qué? Yo te dije los que no iban a participar ahora. Ah, ok. Bueno, buenos días a Yamil. Y Yamil está en la boleta. Yamil está en la boleta. Sólida y sin alianza. ¿Su nombre cuál es? Idalesa Lino. ¿Idalesa? Idalesa Lino. Idalesa Lino. Lino. Bueno. Buenos días. Como cada martes, señores, tenemos a una representación del PLD aquí en el desayuno. Fijín no está muy contento con esto, pero es un programa democrático. Siempre estoy contento. Pero los PRMistas no quieren venir aquí. Y más con ese privilegio que tengo. ¿Por qué los PRMistas no quieren venir aquí? Porque tú no le das oportunidad. No, al contrario. Dijimos que sí, que viniera. No. No, tú le asignaste a todo el mundo. Pero tú estás aquí todos los días. Tú le asignaste a los reformistas, a los de la fuerza y al PRM lo dejaste afuera. No, al contrario. Hay más verdad en tu palabra. Así es. Buenos días, Yamil. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Qué nos traes hoy por aquí? Buen día. De verdad que estar aquí es interesante. Es muy interesante. Ahorita te escuchaba solo y decía, pero Dios mío, me toca ir al programa y no estaré con Fijín. No, él viene. No. El Dionisio me preocupaba. Él espera los comentarios, él espera saber de qué se va a hablar, entonces él viene. No, lo que pasa es que estaba llevando a mi niño. Ah. Buen día, nuestro queridísimo Ventura. Gracias por la oportunidad. Debo decirle públicamente que le admiro. ¿A quién? Aventura. Aventura. Yo creo que era Elía. Símbolo de perseverancia, superación. Admira a Elía que sacó su ahorro y tiene una empresa en el lado. Ah, no, no, espérate. Yo soy madrina de ese negocio. Ah, ok. Entonces, de verdad que Elía copió de usted. Le fue bien ahí a usted con los jaloncitos de oreja. Buen día para nuestra querida Estefany. Yo le digo Estefany, pero su nombre es Idaliza Lino. Sí, pero Estefany es como más manejable. Sí, que Idaliza, sí. Sí, sí, sí. Nosotros hoy quisimos venir al programa para hacer una comparación entre el programa Progresando con Solidaridad y Súperate. Porque entendemos... ¿De esa mente para allá? Sí, claro. Debidamente documentado. Tan caliente. Debidamente documentado. Somos noticia nacional. Porque entendemos que con el tiempo y el conocimiento que trabajé en Progresando con Solidaridad Puedo debatir bien el tema. Voy a iniciar definiéndole qué es... ¿Qué fue?